Siento un mundo en mi garganta Que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz Que esta mi voluntad por seguirte queriendo sin poder lograr Arrancarte de mi para poder olvidar Te confía mi amor y no te puedo olvidar A pesar que yo te quise sin maldad Sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente Lo que fue tu luz Pero prefiero perderte Levantar la frente y cargar con mi cruz Sé que esperas mujer Que te vaya a rogar Pero por Dios te juro no lo conseguirás A pesar que yo te quise sin maldad Ya puedes hacer contigo lo que quieras Te dejó en libertad Tu cariño es mi condena Ya puedes hacer contigo lo que quieras Cada, 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 cada te lo vi Fuiste mala y traicionera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Porque al perderte mi amor, gané de cualquier manera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras Puedes perderte mi amor Contigo lo que quieras Mira vida mía, a mi ya no me interesa Puedes irte con quien te de la gana, el primero que te crea Digo lo que quieras Lo que tuviste conmigo, no lo tendrás con cualquiera Digo lo que quieras Si te amé con locura y pasión, ahora ya no me interesa Digo lo que quieras Digo lo que quieras Digo lo que quieras